¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, Annette! ¡Mira, tontita! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, Felipita! ¡Ay! ¡Papá! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Si te extrañas! ¡Vayan para llevar mi coca! ¡La Leona! ¡Anda! ¡Cuál es mi mamá! ¿Por qué? ¡Nos vemos amén! ¡Mira, mamá! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Mira, mamá! ¡Gracias! ¡Mira, mamá! ¡No lo ve el video! ¡Suscríbete!